El asembo probatorio presentado por una fiscalera fue suficiente para judicializar a tres presuntos responsables del homicidio de la empresaria María Percebe García. Todo el delito de homicidio agravado, culto calificado, concepto para delinquir y tráfico, corto de denuncia, de armas de juego o punción. Se trata de Manuel Alberto Castro Montalvo, Aguermán, El Lijosel Sierra Cota de Gindio, y Erody Julio Bello, señalado como supuestos responsables del crimen y quienes tenían orden de captura en su condo. Dos personas más verdes de día durante el operativo realizado. Ellos son Camino Ramírez Pérez 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 y Alberto Fernández Blanco, quienes fueron detenidos tras ser hallados cortando un arma de juego. Los ocho materiales de que aso ocurrió el día 28 de diciembre del año anterior en el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, cuando la víctima fue interceptada por un grupo de hombres que, mientras forcejar con ella, le exigieron un dinero que había retirado minutos antes de la acción de Cisaleo y le dispararon. El día 18 de abril del año en curso, servidores de la Policía Nacional detuvieron en vía pública del barrio de La Seiga, del Carmen de Bolívar y del departamento de Bolívar, a Alian Mañez y a Alian Lundi. A los mencionados le fue incautado un vehículo que al parecer fue utilizado en el hurto a la empresaria y veros celulares. En el último, presentamente, habrán cometido el mismo delito contra dos mujeres y luchos antes. A su vez, en el día 19 de abril del año en curso, funcionarios de la Policía Nacional capturaron por orden judicial a Eróni Julio Bello en el barrio Nelson Mandela de la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar, quien, presentamente, fue la persona que disparó en contra del empresario. ¡Gracias!